Mínimo, mínimo habrá estado en una guapilla que yo te quiero. Hace por más de una hora. Bueno, y aquí está la hermanita de Titán y la sobrinita que se dignaron y vinieron a felicitarlo con su cumpleaños. Claro que sí, o sea que Titán no estuvo solo y acompañado por sus compañeros auténticos del ritmo, su hermanita Elena y la sobrina Elena. Míralas que bonitas, claro que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!